No estábamos haciendo la clave del partido para ti Bonifacio el día de hoy No, sin guiar el agresivo y sin guiar los picheos que están dentro de la zona Se te ha visto muchísimo mejor en el plato hoy, tres imparables, una carrera impulsada para ayudar a ganar No, me siento, me estoy sintiendo bastante bien como tú acabas de decir Estoy leyendo mejor de los picheos Un partidazo nuevamente, Emil Roy en el día de hoy No, muchos créditos, especialmente en ese último inning de él que Oferman quería sacarlo y él dijo que dejaran ese bateador que él podía hacerle algo Cada carrera que anotaba el Licei, los muchachos se veían entusiasmados Salían todos deslogados con más animo que nunca ¿Valió este juego? ¿Valió mucho para ustedes? Casi ya, para el par de juegos va a pasar a la pista No, claro que sí, tú sabes que quedan pocos juegos por jugar y aprovechar este juego dando empate con la Zagra Sibajeña no queríamos caer por debajo Entonces se queda en una serie final sin peaje No, eso yo no lo sé, lo importante es que el Licei pase No, claro que sí, lo importante es que el Licei pase